En el día de ayer, en horas de la tarde, nosotros recepcionamos una denuncia penal de la parte del papá de este menor, el señor Julio Graxeller, que es oriundo de acá, la vecina localidad de Carnarillo, quien, bueno, ahí él manifestaba el tema de que su hijo, de 17 años de edad, estaba en el boliche iguana, y un personal de seguridad lo ha golpeado. Esto hizo de que, con el golpe que ha recibido, fue derivado acá en el hospital local, y bueno, de ahí en más ha trasladado hasta la neoclínica de la ciudad de Río Cuarto, quien en este momento está internado, bueno, ahí siendo atendido por los médicos de ahí. ¿Qué grupo de lecciones presenta el joven? Bueno, en eso todavía no tenemos el parte médico de hoy, porque después de las 10 de la mañana lo van a tener. Nosotros hemos comunicado ahí, no tan solo con el médico policial de la ciudad de Río Cuarto, que depende de la unidad regional departamental de Río Cuarto, sino también con su papá, quien, bueno, no ha tenido al tanto de la situación de su hijo. Bien. ¿Y contra quién se realiza la denuncia? Bueno, en este caso, bueno, tenemos ahí un supuesto autor, que sería personal de seguridad de ahí del boliche iguana. Este es una persona mayor de edad, orionde de la ciudad de Río Cuarto. Quien, bueno, se están recabando los testimonios correspondientes, todo esto depende de la fiscalía, y después que tengamos ya los testimonios que manifiestan en la denuncia, bueno, ya iremos a tener alguna novedad con respecto a esta persona, supuesto autor de las agresiones. ¿Y eso es el motivo? ¿Qué manifestó el papá? Bueno, en sí, esto es todo secreto sumario, lo único que le puedo llegar a brindar es esto, de que todo se está investigando, se están citando personas a los fines de que declaren, qué es lo que han visto y cómo ha sido en sí, bueno, y después de ahí más, va a depender de la fiscalía qué tipo de imputación y demás podamos tener con respecto a la persona, al supuesto autor. ¿Por qué todavía no se ha realizado la imputación? Bueno, esto todo depende de la fiscalía, estábamos justamente en feria, y bueno, hoy se levanta la feria, pero bueno, todo esto ya en sí queda a disposición de la fiscalía. ¿Se puede conocer la identidad del supuesto agresor? En este momento no tengo autorización en sí para poder dar a conocer a la persona acusada. ¿Nos antecedentes? Todo esto se está averiguando, por supuesto, esto se hace una investigación, saber quién es la persona que en este caso se acusa y bueno, de saber un poquito más otras cuestiones a lo que lleva a lo que se está labrando en el sumario. Bien, el menor está, me decía en Río Cuarto, ¿en qué instancia de internación se encuentra? ¿Está en terapia? Está en este momento, por lo que nosotros habíamos hablado con el papá esta mañana para saber el estado de salud de su hijo, bueno, está en terapia, sí, está en este momento, bueno, sé que por lo que él manifestó que no lo había podido ver, que no se lo dejaron ver, pero bueno, estaba en terapia. Bien. No sé si hay algún otro hecho a destacar del fin de semana. Y el fin de semana acá, bueno, nosotros con respecto a lo que fue la fiesta o llamémosle así, el tema de los festejos del Día del Amigo, se realizaron operativos a los fines, bueno, de tratar de calmar un poquito el tema del ingreso y egreso de los locales nocturnos que estaban abiertos, con lo cual, bueno, ha sido, en sí hemos tenido algunas novedades lejanas a los ingresos de los boliches, en lo cual, bueno, ahí tenemos la denuncia por un daño que un grupito de jóvenes que iban caminando por la calle, una pareja iba en su vehículo y al momento de pasar este grupito, uno de esas personas, un masculino, le tira un piedrazo, le pega al vehículo, produciéndole un daño, lo cual nos dan conocimiento a nosotros y bueno, en el recorrido que hace el móvil ahí, puede identificar a esa persona que había producido el daño, lo que fue trasladado de acá hasta la dependencia policial y puesta a disposición de la justicia. Bien. El fin de semana se dio en un restaurante de la ciudad una situación de repudio hacia una persona que se encontraba cenando, concretamente hacia el señor Pérez. ¿Hubo algún tipo de denuncia por parte de Pérez, digamos, al sentirse agredido o no en esta situación o por parte del comerciante del local? Bien, con respecto a eso, nosotros no tenemos ningún tipo de novedades, nadie se ha llegado a erradicar ninguna denuncia, ni tampoco una exposición que haga manifestar todas estas situaciones que usted está comentando en el momento. Música 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 Música